Uno de los problemas principales que yo considero que es uno de los más grandes, que es el cual voy a hablar en la charla, es reducir la cantidad de JavaScript que cargamos del lado del cliente, del lado del navegador. Existen numerosos frameworks que nos ayudan hoy en día a mitigar este problema y numerosas técnicas. Si queremos aprovechar lo que nos ofrecen los frameworks, podemos hacerlo. De hecho, yo voy a hablar de Astro y de Quick y cómo resuelven esos problemas. Pero si queremos, podemos optar por utilizar una técnica basándonos en diferentes cargas de optimización del JavaScript, diferentes técnicas, y podemos optar por la más segura sin utilizar ningún framework. La hidratación es una de las técnicas que utiliza el navegador para enlazar los listeners de nuestros controles dinámicos al JavaScript necesario para que funcionen. Es una técnica bastante utilizada por el navegador, pero tiene bastantes problemas. Uno de los problemas es el del valle inquietante, que es cuando el HTML está cargado y el usuario quiere navegar y no puede navegar porque no ha terminado la hidratación. Y otro problema que tiene la hidratación es la conciliación de la información entre el HTML y el JavaScript. Y la hidratación sirve para aquellos sitios que no tengan tanto JavaScript, no sean tan complejos a la hora de lo que es las dinámicas de controles, de optimizar. Pero si queremos no basarnos en la hidratación solamente, podemos utilizar otras técnicas. La hidratación parcial es una técnica que utiliza la hidratación de por sí, pero solamente en controles que sean totalmente dinámicos. O sea, deja de lado el HTML estático y solamente se utiliza la hidratación parcial en HTML dinámico. Y lo que hace la arquitectura de islas es abstraer esos componentes que son dinámicos y aplicar la hidratación parcial en ellos, dejando de lado el HTML estático porque como es HTML estático no requiere de JavaScript para funcionar. Resumability o reanudabilidad es una de las técnicas que utiliza Quick para optimizar la carga de JavaScript del lado del cliente. El servidor se encarga de lo que es la serialización del estado de la aplicación, reemplaza los módulos de JavaScript en caliente, divide el módulo principal de JavaScript en chunks más pequeños y lo que hace el cliente una vez que el HTML es entregado por el servidor, renuda la ejecución de la aplicación. Las diferencias que existen básicamente es cómo hacemos la carga del JavaScript. Con hidratación parcial depende de la directiva de cliente que le indiquemos al framework básicamente, porque existen diferentes directivas del cliente que hacen una precarga del JavaScript o ralentizan esa precarga. Lo que hace la reanudabilidad es el lazy loading del JavaScript, es retardar esa carga y esa ejecución del JavaScript en el momento, hasta el momento, digamos que el usuario hace clic en algún botón. Yo recomiendo que para aplicaciones que tengan estado complejo, que sean muy dinámicas y que requieran muchísima interactividad, yo me decantaría por la reanudabilidad más que nada, porque permite esto, permite esta libertad de retrasar la ejecución del JavaScript hasta que el cliente empiece a interactuar. Gracias por ver el video.